vale si vais a firebase.google.com vale veis aquí bueno que ya estoy un poco de explicación de lo que es lo que hace y tal realmente vamos a ir al grano ya vamos a entrar al a la consola vale yo tengo aquí ya varios proyectos y lo que vamos a hacer es ya crear un proyecto nuevo vale vosotros no sé si os aparece esto bueno básicamente le dais a proyecto nuevo ponéis el nombre del proyecto yo lo voy a llamar firebase keep coding qué edición era y es la 12 no si no 12 12 sí correcto vale y lo voy a para que no me lo repite voy a poner mi nombre porque si no haced vosotros igual así ves que creáis que crea como un identificador pues así nos lo repetimos entre nosotros y así no hay problema vale vale luego te dice a ver si puedo dar esto vale dice bueno base van se van a activar todos estos servicios de golpe quieres habilitar google analytics le dices que si no hay problema vale dice que crees una cuenta o que la o que la clase selección es la voy a crear esto es para una vez y luego tenemos que llegar a nunca en el paso de que tenemos que pagar vale que no va a ser el caso pero es tipo de 12 vale y te pide donde quieres las analytics yo pues no estoy en eeuu yo estoy en andorra poned vosotros vuestro país porque así luego cuando registra los datos sobre todo la hora y el día es importante que pongáis vuestras localizaciones y hace una relación a vuestra localización vale aceptas los términos de google y ya te queda proyecto vale esto tarda un poquito esto básicamente lo que está haciendo es provisionar en todo en los servicios de google vale todo por tanto las bases de datos como la cloud messaging como todo lo demás vale esto se puede hacer más se puede hacer de forma manual en la consola más avanzada de google pero bueno esto ya que estamos utilizando el todo el bundle de firebase pues pues utilizamos la consola de firebase directamente que es más amigable que no la de que no la de google en sí vale y bueno llegamos aquí y ya os abre vuestro proyecto y